Esta es la MacBook M2, voy a enseñar 15 cosas que yo utilizo para poder personalizar esta MacBook. Pasando desde donde obtengo los wallpapers, widgets, cambiar los iconos de los folders, toda la parte del DZ, que utilizo yo para poder decorar la habitación con todos los equipos que yo tengo alrededor de la MacBook. Y yo sé que muchos de ustedes están buscando una computadora nueva a cambiar de Windows a Mac, que ya me han escrito varios comentarios acerca de eso. Y lo primero que les voy a mostrar es la parte de los wallpapers, porque hay una página súper buena que se llama Unsplash, y está disponible tanto para teléfonos con Android o iPhones, puedo descargar la aplicación de Unsplash, y para lo que es la parte web. Y lo bueno es que tienen wallpapers en alta resolución y es básicamente infinito sobre cualquier cosa. Uno de los wallpapers que me estaban pidiendo bastante era este de Nintendo, y es simplemente escribir la palabra Nintendo, aquí tenemos el wallpaper, entonces lo que hacemos es simplemente darle a la parte de arriba, Download Free, entonces voy a utilizar los cuatro dedos para arriba para poder desplegar la cantidad de escritorios que yo tengo, y simplemente le doy al botón de más, agrego un escritorio de nuevo, simplemente tocando con dos dedos sobre el trackpad, tengo ahora la opción de poner como fondo de pantalla. Lo siguiente es el salvapantallas o el screensaver, que de hecho voy a aprovechar la oportunidad para poder mostrarles cómo instalar una aplicación fuera de lo que es la App Store. Es un reloj que es bastante popular, por lo menos en TikTok o en Instagram, que se llama Flicklo. Entonces vamos a la página web de Flicklo.com y en la parte de screensaver, simplemente hacemos hacia abajo el scroll y está la parte de descargar para lo que es Mac. Y lo bueno es que es una aplicación gratuita, entonces simplemente le damos Guardar. Todos los archivos que nosotros instalemos en Mac son .dmg en Windows, son .exe, entonces simplemente cuando damos doble clic nos va a aparecer este pequeño rectángulo, y en la parte del archivo Flicklo.saber le damos doble clic y ya está, se instala automáticamente el protector de pantalla, es muy muy fácil. Entonces si le damos previsualizar, esto es lo que vamos a tener, un reloj bastante gigante, pero que cuando uno le conecta un monitor se ve bastante bien. Como pueden ver acá, es bastante bastante gigante. Y algo importante, cuando nosotros instalamos algo en Mac OS, siempre en esta esquina de arriba va a aparecer un ícono, que parece como un disco externo, pero no lo es, es el instalador. Entonces para poder remover esto del escritorio y que no nos estorbe, es simplemente lo seleccionamos y lo vamos a arrastrar hasta el basurero. O si no, lo que podemos hacer es que con los dos dedos los tocamos en el trackpad y ahora tocamos la parte de expulsar. Y esto lo menciono, porque cuando uno sí utiliza un disco externo, digamos que estoy utilizando alguna aplicación y hace uso de los archivos dentro del disco externo, entonces cuando yo quiero expulsar este disco no funciona. Y si yo simplemente remuevo el cable sin darle tiempo a la computadora a expulsarlo correctamente, corro el riesgo de dañar al disco externo. ¿Qué es lo que yo hago en estos casos? Hay una opción que es el controlar, suprimir, pero adecuado a Mac OS. Para hacer eso vamos a darle a la parte de las teclas Command, Option y la tecla de escape. Aparece una pequeña ventanilla que es el administrador de tareas y la aplicación que está gobernando este acceso a los archivos se llama Finder. En ese caso lo que vamos a hacer es seleccionar Finder y le damos reiniciar y le damos que sí. Y eso puede ayudar que uno pueda expulsar un disco externo. El otro punto importante es la parte de apilar. Porque si nosotros tenemos el montón de íconos de esta forma, desorganizados, es bastante incómodo poder trabajar para poder acomodar esto. Súper fácil. Es en la parte que está vacía del escritorio con dos toques en lo que es el trackpad. Nosotros simplemente vamos a la parte que dice apilar y automáticamente todos los íconos se van a poder agrupar dependiendo de qué tipo de archivos son. Si por ejemplo son videos, si son PDFs, folders, etc. Eso es algo muy muy bueno. Y hablando de los folders, algo que me había gustado bastante hacer es cambiar los colores de los folders. Y para eso voy a utilizar los colores de Hiles World, que es una youtuber muy famosa que tiene esto para descargar de forma gratuita. También les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes pongan un poco de color en sus folders. Simplemente en esta parte que dice MacBook Wallpapers Plus Files. Aquí tenemos unos fondos de pantalla que de hecho, ya más Dios no me ha dicho de dónde salieron estos wallpapers que yo les pongo a los iPads. Bueno, salieron de esta página. Y entonces tenemos aquí la parte que son los folders. Simplemente los descargamos. Todo esto es gratuito, por supuesto. Y cuando nosotros extraemos el zip ya vamos a tener todos los folders, todos los colores. Y para poder cambiarlos es súper fácil. Simplemente seleccionamos un folder que nosotros queramos, el que sea, en cualquier parte de la computadora. Entonces, por ejemplo, digamos este que yo tengo acá, que es de la ciudad de Dusseldorf. Son unas fotos que yo tengo ahí. Vamos a darle clic derecho, los dos toques en el trackpad. Y vamos a poner esta parte de obtener información. Entonces podemos ver que hay el color propio de los íconos de Mac, que son celestes por defecto. Y es muy sencillo porque lo que vamos a hacer es tomar un ícono, una foto del ícono de color que nosotros queramos. En este caso del color morado. Y vamos a arrastrar eso y lo vamos a soltar en la parte de arriba de obtener información del folder que nosotros queremos. E inmediatamente cambia el color que acabo de elegir. Y podemos hacer esto por todos los demás folders. A mí personalmente me parece bastante bonito poder darle un poco más de color a la Mac. Y si les parece interesante lo que yo estoy mostrando, los invito a que se suscriban. Y poder seguir creciendo la comunidad muchísimo más en 2023. Y otra cosa que me gusta que es gratuita también y siento que ayuda mucho a personalizar la computadora. Porque Mac no trabaja con las ventanas del mismo modo que de Windows. Entonces para poder hacer todo súper fácil, la aplicación de Rectangle me parece muy muy buena. Y es simple y sencillamente esto. Es lo único que ustedes van a ver en esa página. Le damos download y de nuevo es un archivo .dmg. Le damos doble clic y nos va a aparecer la opción de poder instalar la aplicación. Y aquí, a diferencia de lo que era el salvapantallas, es que cuando uno instala una aplicación. Fuera de la App Store, lo normal es que aparezca de esta forma. Tenemos el folder de lo que son las aplicaciones de un lado y la aplicación de otro. Entonces simple y sencillamente vamos a mover el icono de la aplicación que nosotros vamos a instalar. Y la soltamos dentro del folder de aplicaciones. Y de nuevo siempre va a aparecer este icono en la parte de arriba. Que hay que tirar al basurero para que no esté estorbando. Entonces cuando nosotros instalamos el Rectangle y la abrimos. Vamos a tener este panel con todos los shortcuts o accesos directos a las teclas. Para poder nosotros mover la ventana donde queramos. Por ejemplo, yo en mi caso tengo las teclas de Option, Control y después las teclas normales de las flechas. Que puede mover la aplicación de una forma bastante instantánea. Y simplemente es tocar una aplicación que yo quiero. Mando la ventana a algún lado y así puedo organizar todo de una mejor forma. Hay otra cosa que me gusta hacer mucho y es configurar la parte del docking. Entonces simplemente vamos a configuración del sistema. Vamos a hacer scroll. Vamos a ir a lo que es escritorio y dock. Y por ejemplo, yo tengo ocultar automáticamente para poder tener un poco más de espacio en lo que es la computadora. Sobre todo ahora que yo estoy editando y demás. Me gusta tener como el mayor espacio posible. Aunque yo le pego un monitor y demás. Y también nosotros podemos acomodar el docking a donde nosotros queramos. En la parte de la derecha, en la parte de la izquierda o en la parte de abajo. Que es donde normalmente yo lo tengo. Por cierto, para poner y quitar los iconos es muy fácil. Simplemente con los cinco dedos, cuando nosotros los ponemos en el trackpad. Vamos a abrir todo lo que son las aplicaciones que tenemos en el sistema operativo. Y simplemente vamos a poder mover o arrastrar el icono que queramos. A lo que es el docking y ya está. Y si nosotros queremos quitar esta aplicación. La podemos borrar simplemente arrastrándola hacia un espacio vacío. Y la soltamos y ya va a desaparecer. Pero para poder desinstalar una aplicación. Se pueden descargar desinstaladores o si no, de la forma como yo lo hago. Vamos a ir al icono de la manzana. Y después damos clic en más información. Entonces vamos a hacer scroll hasta llegar a la última parte. Que es la configuración de almacenamiento. Cuando le damos clic ahí. Vamos a ver el consumo de los gigas del sistema. Dependiendo de la categoría. Y en la parte de abajo están ya todas las aplicaciones. Entonces le damos clic a lo que es aplicaciones. Y aquí me van a salir todo lo que yo instalé en la Mac. Por ejemplo, por defecto vienen las aplicaciones de Keynote, Pages, lo que es Numbers. Todo eso es el equivalente de Mac a lo que es Microsoft, Excel, PowerPoint, Office. Si yo ya no las quiero. Entonces simplemente selecciono la aplicación que deseo instalar. Y después le doy aquí a eliminar. Y ya está. Hay otra cosa para personalizar la computadora. Que son los widgets. Y para poder acceder a ellos hay dos formas. Puedo utilizar los dos dedos. Es decir, desde la parte de afuera. Nosotros entramos con los dos dedos. Y aparecen ya la parte del panel con los widgets. O si no, la otra opción es ir en la parte de arriba. A la derecha donde yo tengo la hora. Y lo toco y simplemente ya me aparecen los widgets. Yo puedo cambiar el orden. Simplemente moviendo, arrastrando los widgets a donde yo quiera. O también si voy a la parte de abajo y le doy clic a editar widgets. Aquí voy a ver todos los que están preinstalados. Por supuesto puedo descargar más de lo que es el App Store. Pero también puedo elegir el tamaño. Exactamente a como funciona en el iPhone. Entonces tenemos los tamaños CMG. Compacto, mediano o grande. Y cuando elijo el que ya quiero. Simplemente lo arrastro, lo muevo y lo suelto en la parte de los widgets. Y ya está. Otra cosa que a mí me gusta mucho es tener la computadora en modo oscuro. Y para poder activarlo. Lo pueden hacer desde el momento en que sacan la MacBook de la caja. Y el sistema se los pide. O si no, en la parte de arriba. Que nosotros tenemos dos barritas así. Eso es el Control Center. Lo vamos a tocar y después viene la parte de la pantalla. Tocamos ahí otra vez. Vamos a desactivar el modo oscuro para ir al modo claro. O simplemente configurar por ejemplo lo que es el Night Shift. Que lo que va a hacer es que va a cambiar un poco los tonos de la computadora. Dependiendo de la luz ambiente. Entonces ahora la computadora aquí como pueden ver es un poquito más naranja. Pero si yo la toco de nuevo el color ahora de la pantalla se vuelve un poco más azul. Lo siguiente es en la parte estética. Entonces vamos a ir a la parte de los ajustes. Y después a lo que es aspecto. Aquí podemos cambiar los acentos de lo que es el sistema. Como han visto yo tengo como mucho color en amarillo. Que es el que me gusta. Pero también podemos cambiarlo a violeta. Podemos cambiarlo a azul, a verde. Al que nosotros queramos. Y eso por ejemplo se ve reflejado a la hora de seleccionar archivos. En ciertas ventanas. De seleccionar texto, etc. Lo siguiente es la parte de la batería. Porque como pueden ver yo en la parte de arriba a la derecha. Tengo el icono de la batería y además el porcentaje. Entonces para poder configurar eso es simplemente entrar a la parte de los ajustes. Escribimos batería en la barra de búsqueda. Y en lugar de entrar a la propia batería vamos al centro de control. Entonces aquí toco mostrar estado de la batería. Y van a ver que en la parte de la derecha dice mostrar porcentaje. Y listo. Lo siguiente que yo tengo para personalizar lo que es la MacBook. Es realmente el espacio de trabajo donde yo estoy muchísimas horas. Y por ejemplo los chicos de Divo me han estado apoyando el canal. Y me gusta muchísimo este diseño. Este es el Divo Undito. Y me recuerda muchísimo a lo que era la MacBook. Hace mucho tiempo. Bueno, la Macintosh. Que salió en 1984. Está muy bonito que tiene estos pixeles. Puedo configurarla y conectarla como un parlante externo. Puedes cargar un montón de diseños desde la propia página. Y no solamente es poder cambiar lo que yo estoy desplegando aquí casi que instantáneamente. Por ejemplo ahora con el tema navideño. Está bastante divertido poder tener algo que decore un poco, ¿verdad? El ambiente. Y no solamente es poner el arte. Porque hay muchísimos. O sea, son miles de diferentes diseños de lo que ustedes quieran. En la parte de la izquierda hay un botón que es el M. Que es para ir a la parte como del Home. Y nosotros podemos movernos con estos botones a diferentes menús. También tenemos estos minijuegos. Por ejemplo Tetris. Está bastante divertido. Es muy retro. Pero me hace recordar buenos tiempos. Yo cuando era niño pasaba jugando con la parte del Nintendo y demás. Entonces esto me hace recordar muchas de esas cosas. También tiene para configurar la hora. Para configurar cronómetros. Temporizadores. Y se carga por USB tipo C. También tenemos tarjetas microSD. Entonces yo podría poner incluso mi propia música. O llevármelo a algún lugar. Entonces si les interesa este tipo de accesorios. Para lo que es el D-Setup. Pueden chequear el link en la descripción. También muchísimas gracias a Dium por estar apoyando el canal. Lo siguiente que yo hago para poder mejorar un poco la experiencia del setup. Es estar utilizando ese soporte. Y realmente creo que es útil para la hora de estar uno con una mejor postura. ¿Verdad? De estar escribiendo en la computadora por mucho tiempo. En caso de que no haya por ejemplo un monitor. Y por ejemplo que también podría poner mi teclado. En la parte de aquí abajo. Poder intentar aprovechar mejor el espacio. A la hora que yo estoy trabajando. Está divertido poder cambiar un poco lo que es el setup. Y de hecho algo que he estado utilizando por ya bastante tiempo. Es el propio iPad. Como un monitor externo. Y aquí hay dos formas de utilizarlo con lo que es la Mac. Se puede hacer el mirror o el espejo propio. Que trae el Mac OS. A mí lo personalmente no me gusta. Me ha fallado ya muchas veces. Entonces simplemente voy en la parte de arriba. A la derecha. Toco las dos barritas para el centro de control. Y después toco lo que es duplicar pantalla. En este caso voy a utilizar a lo que es el iPad Pro. Que está un poco más lento de lo que uno esperaría. Esto es obviamente todo por Wi-Fi. Pero para evitar todo eso. Porque si es muy útil tener un iPad como monitor. La puedo poner en un estante. En ese caso yo lo que voy a utilizar es el cable USB tipo C. Entonces yo simplemente conecto el cable. Y cuando abro la aplicación de Duet. Puedo mover cualquier tipo de ventana. Y lo puedo manejar sin ningún problema. Desde lo que es también el Macbook. El chiste es que esta iPad se vuelve literalmente un monitor. Si yo hago swipe de abajo para arriba. Ya regreso al modo iPad. Puedo hacer lo que yo necesite. Y esas serían mis 15 formas de personalizar el uso de una Macbook. Si tienen alguna pregunta de que Macbook comprar. O lo que ustedes quieran escribirme. También puede ser de iPhone o de iPad. Pueden dejar siempre un comentario. Se los voy a leer. Y voy a intentar responder lo más rápido posible.